Muchas gracias por estar acá y por darnos la oportunidad de presentarles esta plática. El día de hoy pues vamos a hablarles de un proyecto que se desarrolló por un equipo en Opianalytics, del cual Marco y yo fuimos una parte y trata justo de una solución encaminada a optimizar el efectivo en unas redes sucursales y de cajeros automáticos. Pues como introducción, quisiéramos darles una breve descripción de la situación, de cómo es que funciona una red de cajeros, una red de sucursales, y por qué es que en algún punto de subfuncionamiento es necesaria una solución de ciencia de datos para mejorarlo. El funcionamiento de una red de ATMs es un proceso que tiene varios participantes y que interactúan entre sí. Por ejemplo, un usuario puede ir y realizar operaciones en una ATM o en una sucursal. A su vez, el cajero automático y la sucursal tienen contacto con una empresa que transporta efectivo y de la cual reciben dinero. Y, por ejemplo, esta empresa transportadora de valores también recibe instrucciones de un equipo de especialistas en la gestión de efectivo. Estas son solo unas partes de las que influyen en el funcionamiento de la red. Y existe una que es clave para su correcto funcionamiento, que es el plan de abastecimiento. El plan de abastecimiento lo podemos entender como las instrucciones de tiempo informa sobre cómo se va a abastecer de efectivo a una ATM o a una sucursal. Idealmente, este plan de abastecimiento nos debería permitir tener un buen nivel de servicio para los ATMs, para las sucursales. O sea, que se mantengan con una cantidad de efectivo saludable, también debería poderse ejecutar este plan de abastecimiento a un costo adecuado, o sea, que sea relativamente barato. Y, sobre todo, que esté sujeto a las restricciones de negocio o de funcionamiento de la red. Por ejemplo, un ejemplo de una restricción para una sucursal sería que tal vez esta sea inaccesible en algún día de la semana, o un ejemplo para una ATM es justo la capacidad de efectivo que puede mantener ese ATM. En este slide, pues, quisiera seguirles hablando sobre cómo es que funciona la red. Podemos comenzar en la parte de la sucursal y el ATM, en donde, como comentaba, un usuario puede realizar operaciones en un ATM que está aislado, es decir, que esté fuera de una sucursal, que se encuentre en un centro comercial o en un supermercado, o puede realizar también operaciones directamente en la ventanilla de una sucursal o en los ATMs que están dentro de esto. Pues, todas estas operaciones se quedan registradas por fecha, es decir, para un ATM en particular yo puedo saber en una fecha específica con cuánto efectivo inició el día, con cuánto efectivo terminó el día, cuánto dinero fue retirado de ese ATM en ese día en particular, y si es que recibió o no una dotación. Y de manera idéntica, pues, se guarda esta información para las sucursales y para los ATMs que están en esa sucursal. Posteriormente, pues, toda esta información se almacena en una base de datos, de donde después es consumida por un módulo de procesamiento, por un motor de procesamiento, cuyo principal objetivo es dar un plan de abastecimiento, el mejor plan de abastecimiento posible. Una vez que se tiene este plan de abastecimiento, este es validado por un especialista o por un equipo de especialistas, que estos también tienen la facultad de, de alguna manera, interactuar con este módulo de procesamiento. Un ejemplo de esta interacción entre el equipo de especialistas y este módulo es, por ejemplo, ingresando nuevas restricciones acerca de alguna ATM o de alguna sucursal. Pero bueno, siguiendo con el flujo, una vez que ya se tiene validado este plan de abastecimiento, se hace llegar a la empresa transportadora de valores y es la que finalmente lo ejecuta. Es decir, dota dinero a los ATM de valores sucursales conforme lo que es instruido por ese plan de abastecimiento. Este ciclo se repite continuamente y nuestra solución, por supuesto, se va a concentrar en este motor encargado de dar el plan de abastecimiento. ¿Cómo hacemos para que ese plan de abastecimiento sea lo mejor posible y mejor en el sentido de los puntos que habíamos mencionado? Brindar un buen nivel de servicio que tenga un costo contenido y que tome en cuenta todas las restricciones. Entonces, vamos a platicarles más o menos cómo armamos esta solución, cuáles son los componentes que nosotros planeamos y cómo es que la organizamos. Pues, la primera parte, como es usual en una solución de datos, tiene una parte de preprocesamiento que involucra, pues, limpieza de los datos y alguna transformación de ellos para que estén adecuados al caso de uso. Después de este preprocesamiento viene el primer gran bloque de nuestra solución, que está aquí denotado por los cuadritos en naranja. Este bloque corresponde a la parte de pronóstico de la demanda, cuya primera parte se refiere como al feature engineering. Todo este proceso de seleccionar variables, de hacer transformaciones de ellas para que posteriormente alimenten a un algoritmo de pronóstico de demanda. La tarea de este algoritmo de pronóstico de demanda es día con día, por ejemplo, para un ATM, realizar la predicción de varios días hacia adelante de la demanda. Por supuesto, pues, al estar pronosticando algo como la demanda, pueden existir algunas variaciones que no las podemos cachar directamente solamente con este modelo. O sea, podrían existir días en donde tengamos un pagado menor al pronóstico que habíamos usado o días en donde tengamos un pagado mayor. Este último caso, por la naturaleza del negocio, nos podría llevar a tener un nivel de servicio que no deseable. Entonces, quisiéramos de alguna manera tener un margen de cobertura hacia arriba. Siempre hacia arriba por la naturaleza del negocio. Siempre queremos ese margen como hacia arriba. Por eso es que se creó este módulo de estimación del error con esa idea. Una vez que se tiene estos tres módulos, se pasa al módulo de optimización. Este módulo es tal vez el más complejo, el más grande de toda la solución. Y justamente su objetivo es llegar al mejor plan de abastecimiento para las sucursales y para los ATM. Tomando en cuenta un montón de cosas, entre ellas el pronóstico ya generado y muchas otras restricciones. Y bueno, este plan de optimización, finalmente, este bloque de optimización, finalmente llega al mejor plan de abastecimiento. Se hace un formato posterior para que este plan de abastecimiento pueda ser consumido por el cliente y posteriormente ejecutado por la empresa transportadora de valores. Una vez que la empresa transportadora de valores ejecuta los planes de abastecimiento resultantes de nuestra solución, pues se van a ver reflejados en las transacciones que ocurren día por día, tanto en las sucursales como en los ATM. Estas transacciones, pues nosotros las podemos ir monitoreando día con día y podemos obtener métricas, por ejemplo, como del performance del modelo de pronóstico y también, pues, métricas del funcionamiento de la optimización, es decir, cuánto me está costando administrar ciertas cosas, qué nivel de servicio estoy brindando. Entonces, a continuación, pues les platico un poco del bloque de pronóstico. La primera parte, como les había comentado, se refiere a identificar qué features me van a ayudar a predecir la demanda, qué features afectan el comportamiento de la demanda de efectivo. Aquí las organizamos en cinco secciones, que son los circulitos azules y, pues, tenemos features como referentes al histórico de pagado, es decir, los lags, cuánto pagué el día de ayer, hace siete días o hace catorce días. También, pues, por supuesto, la demanda varía mucho dependiendo del mes, del día del mes, del día del año, del día de la semana en el que estoy haciendo la estimación. Y no es suficiente solo con saber, en este caso, el día de la semana. De cierta manera, necesitamos ocupar otro tipo de features para capturar la dinámica de pagado por día de la semana. Y, bueno, con estos factores, cachar de cierta forma qué tanto más se paga en un día particular con respecto al promedio general de los demás días. También tenemos un feature muy importante que está asociado a la liquidez de los usuarios, y es la quincena. En estos días de quincena, al tener más liquidez los usuarios, pues, por supuesto, la demanda de efectivo se va a mover. Y, por último, tenemos uno relacionado con la ocasión de consumo, que es simplemente una relación entre los nominadientes y los cajeros donde suelen realizar operaciones. Una vez que tenemos identificados estos features, la idea era buscar un algoritmo que nos permitiera aprovechar todas estas variables. Pues, probamos varios, al final elegimos quedarnos con Exibus. Es un algoritmo que es bastante robusto, es muy noble a la hora de manejar datos faltantes en diferentes features. Y a la hora del entrenamiento nos permitió cierta flexibilidad sobre la distribución de la variable objetivo. Es decir, podemos transformar la variable objetivo para buscar un mejor performance y esto se puede hacer, pues, modificando algunos hiperparámetros. El objetivo final de este módulo de demanda es realizar predicciones diariamente. O sea, diariamente se actualizan las transacciones. O sea, puedo observar un día más de transacciones. Y con este módulo se hacen estas predicciones secuenciales en el sentido de que se hace primero siempre el día inmediato posible y sobre ese pronóstico se van haciendo los demás, ¿no? De esta manera, pues, siempre contamos con el pronóstico más actualizado. Y, bueno, esta es la parte de la estimación de error. O sea, por lo que habíamos comentado, pues, nos gustaría, con el fin de brindar siempre un buen servicio tanto para los ATMs como para las sucursales, tener cierta cobertura en el error, ¿no? Para hacer esta estimación del error, utilizamos otra vez un algoritmo de Exibus que funciona de manera muy similar al que pronostica la demanda. Por supuesto, en este caso, la variable objetivo es otra. La variable objetivo acá es el error en absoluto, porque siempre nos queremos cubrir solamente hacia arriba, en esa dirección. Nunca queremos restar nada a la predicción de demanda. Y, bueno, en principio nos permitió reutilizar ciertas features que ya se habían generado para el modelo de demanda. Y nos permite, sobre todo, obtener estimaciones de error que sean específicas para un cajero. Por ejemplo, si existe algún cajero que consistentemente tiene errores de predicción bajos, quisiéramos tener una cobertura baja, ¿no? Porque no sería necesario tener una cobertura más alta. En el caso contrario, sería al revés. Y podríamos cachar comportamientos como el de algún cajero que tenga un error más alto, por ejemplo, en días de 15 años. Estas son ciertas ventajas de usar este tipo de modelo. Una más es que, si día con día para un ATM, por ejemplo, utilizamos 15 días de pronóstico hacia adelante, por supuesto que entre más lejanos es de pronóstico, se espera tener un error más grande. Esto también se captura con este modelo de predicción del error. Lo que nos lleva a tener dos cantidades. Una predicción de demanda solita y una predicción que tiene una cobertura, que es la predicción de demanda más la predicción del error. Esta última alternativa con cobertura, más adelante se va a utilizar para elegir en qué momento es el momento adecuado para dotar. Mientras que la alternativa, en cierto sentido, más precisa, que es solamente la de la previsión de la demanda, es la previsión que esperamos que sea más apegada a la realidad, nos va a servir para elegir el monto necesario a dotar. Bueno, en esta diapositiva quiero platicarles cómo se ve, cómo interactúan todos los modelos de pronóstico en una sucursal. Como habíamos comentado, en una sucursal pueden pasar tres cosas. Se pueden retirar dinero de la ventanilla, lo que va a involucrar un modelo de predicción para este pagado de ventanilla con su respectivo modelo de error. Se pueden también hacer operaciones en un ATM, o sea, va a requerir un modelo para el pagado en ATM y su respectivo modelo de error. Y por otro lado, se pueden hacer depósitos. Entonces, necesitamos también un modelo para la predicción de los depósitos con su respectivo modelo de error. Solo que aclarar que en el caso de los depósitos, nos queremos cubrir contra depósitos menores a los que habíamos pronosticado. En este caso, si del depósito la cobertura es en la dirección contraria que en los modelos de pagado. Y pues con esta parte se termina el bloque de pronóstico y pues les cedo la palabra a mi compañero Marco para que les platique más de la optimización. Muchas gracias René. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta presentación. A continuación, les voy a platicar un poquito sobre el modelo de optimización que utilizamos por esta solución. Como en cualquier problema de optimización, en general se tienen tres elementos. Una función, que es la que quieres optimizar, un conjunto de restricciones y un conjunto de variables de decisión que son las que puedes controlar justo para alcanzar tu mínimo o máximo en la función. En este problema, la función que se quiere optimizar es una función de costo que la componen dos tipos de costo. Uno es el costo de transporte, tal cual es lo que cobra una empresa transportadora de valores por mover efectivo desde una bóveda central hacia una sucursal o al revés. Y hay un segundo costo que se quiere optimizar que es el dinero productivo. Es este efectivo que está en las sucursales o que está en los dispositivos, en los ATMs parado, no se está utilizando y por tanto genera un costo de oportunidad en el sentido de que podría estar invertido en algún esquema que esté generando algún tipo de ganancia. Entonces, las restricciones que se tienen para este problema son las que se enlistan en esta lámina. Uno es el nivel de servicio, tiene que ser mayor a un nivel alfa. Los días de operación, o sea, existen, por ejemplo, ATMs que se encuentran dentro de alguna escuela o de algún complejo que está cerrado ciertos días de la semana y por tanto pues esos días no pueden ser intervenidos. Otra restricción son los tiempos de espera. Es posible programar las intervenciones con uno, dos o más días de anticipación y esto pues varía para distintas sucursales y para distintos ATMs. Entonces, esta es otra restricción y la capacidad de los dispositivos también, o sea, no es posible como, o sea, no tienen una capacidad infinita. Se tienen que cumplir ciertos montos mínimos y máximos para realizar los planes de abastecimiento. Entonces, este es el conjunto de restricciones sobre las que se opera y las variables de decisión son las que se enlistan aquí. Uno, son los días en los que se puede reabastecer o retirar el efectivo mediante una empresa transportadora de valores o una ETB. Otra variable sobre la cual se puede jugar justo para cambiar el efecto que van a tener sobre la función que queremos optimizar son los montos de efectivo y montos en el sentido de que pueden ser tanto positivos como negativos, positivos cuando se va a hacer un abastecimiento y negativos cuando se va a hacer una concentración o un retiro de efectivo. Y una última variable tiene que ver con el origen y destino del efectivo. El efectivo se puede mover desde una bóveda central hacia una ventanilla y también al revés, desde la ventanilla cuando se tiene exceso de efectivo se toma dinero de la ventanilla y se lleva hacia una bóveda central. También es posible trasladar efectivo desde una ventanilla hacia los ATMs de esa sucursal y un último flujo es que se puede llevar efectivo desde la bóveda central hacia los ATMs. Bueno, el algoritmo de optimización que utilizamos consiste en una búsqueda exhaustiva de todos los posibles candidatos de solución y bueno, esta solución se hace para cada uno de los sujetos, o sea, para cada sucursal o para cada ATM es un problema de optimización para cada sucursal específicamente. Los pasos que componen este algoritmo son estos seis. Ahorita los voy a mencionar bastante rápido porque vamos a ir poniendo ejemplos de cada uno de ellos en las siguientes láminas. Entonces, en el primer paso lo que hacemos es determinar todos los posibles escenarios de contacto con una empresa transportadora de valores. aquí vamos a ver enseguida que son dos a la n escenarios donde n es el número de días de la ventana que se quiere optimizar. El segundo paso consiste en excluir de estos dos a la n excluimos los escenarios que no cumplan con los días de operación o tiempos de espera. Entonces, aquí hacemos un primer filtro de escenarios. En el tercer paso se determina el plan de abastecimiento para cada escenario y una vez que se tiene el plan de abastecimiento se aplica un segundo filtro donde consideramos las restricciones del nivel de servicio y de capacidad y montos máximos y mínimos que se pueden operar. Y, bueno, estos dos filtros son importantísimos porque como el algoritmo que se está utilizando es búsqueda exhaustiva, es importante como ahorrarse escenarios que de antemano sabemos que no pueden ser la solución porque no satisfacen las restricciones y, por supuesto, implican un gasto computacional pues innecesario. Y en el quinto paso sobre este conjunto de escenarios reducidos calculamos el costo para cada uno de ellos y seleccionamos el escenario que tenga el mínimo costo. Entonces, paso número uno, vamos a tener dos a la N escenarios. Pensemos, bueno, en esta gráfica cada, cada, en este diagrama cada carrito representa un contacto con una empresa transportadora de valores, ¿no? Si el carrito está presente quiere decir que hubo un contacto, es decir, que fue y visitó la sucursal y si no, y si no hay un carrito pues quiere decir que no hubo un contacto con la empresa transportadora de valores. Como cada día tiene solo dos posibilidades o que haya contacto o que no haya contacto, entonces, el número de combinaciones que se pueden hacer es dos a la N. Este es como nuestro espacio total de posibles soluciones. Después, segundo paso, hacemos el primer filtro. Por poner un ejemplo, supongamos que una sucursal no puede ser intervenida los días domingo, entonces, ya de nuestras dos a la N escenarios podemos ubicar fácilmente cuáles de ellos tienen un carrito el día domingo y se pueden excluir fácilmente. Con esto, pues, hacemos un primer filtro y tenemos un grupo reducido de escenarios que son candidatos para la solución. En el tercer paso, calculamos el plan de abastecimiento. En un par de láminas más adelante vamos a platicar un poquito más del plan de abastecimiento. Ahorita, consideremos que consiste nada más en determinar si va a ser un monto positivo, que quiere decir un abastecimiento, o un monto negativo, que quiere decir un retiro de efectivo. Entonces, para cada uno de los escenarios que nos quedó, calculamos este plan de abastecimiento. En el siguiente paso, ya que tenemos los planes de abastecimiento para cada escenario, volvemos a aplicar nuestras restricciones. Supongamos que esta sucursal tiene como restricción que no se puede retirar más de 6K en un movimiento. Entonces, el último escenario lo descartamos porque justo existe en el último carrito del lado derecho un retiro de efectivo, es decir, una empresa transportadora de valores tendría que ir y retirar 6K, pero eso no está dentro de las restricciones y por tanto excluimos este escenario. Y para finalizar, pues, en el conjunto de escenarios reducidos, calculamos para cada uno de ellos el costo de transporte y de entre ellos seleccionamos el que tenga el menor costo. Ahora, vamos a platicar un poquito más sobre el plan de abastecimiento. En términos generales, este consiste en determinar los montos de entrada que serían positivos o salida de efectivo que serían negativos que permiten satisfacer la demanda manteniendo un excedente al mínimo. Y, bueno, aquí están estos dos conceptos marcados en negrita porque son importantísimos. Satisfacer la demanda, eso nos garantiza un buen nivel de servicio y mantener el efectivo excedente al mínimo nos garantiza un menor costo de dinero improductivo, de dinero que no va a estar ahí parado sin generar ningún tipo de ganancia o utilidad. Entonces, veamos algunos ejemplos de cómo se calcula este plan de abastecimiento. Primero, consideremos un ATM aislado, es decir, que está fuera de la sucursal, está en una plaza comercial o está en una terminal de autobuses, pero está fuera de una sucursal. Entonces, en este caso, la estrategia consiste en abastecer el ATM con la máxima demanda acumulada desde el último contacto con una ETB, una empresa transportadora de valores. En la gráfica, tenemos un escenario que, recordemos, los escenarios se determinan con la presencia o ausencia de carritos transportadoras de valores. No necesariamente es un escenario óptimo, solo es un escenario al cual le queremos calcular su plan de abastecimiento. Entonces, bueno, en este escenario tenemos tres carritos, las líneas azules representan la demanda acumulada del ATM y las rojas representan el abastecimiento. Para los primeros cinco días, la máxima demanda acumulada es cuatro y, por tanto, tenemos que abastecer, o sea, de acuerdo a la regla que se define en la burbuja, tenemos que abastecer con cuatro pesos para cubrir esta demanda. Notemos que si, o sea, ¿de dónde viene esta regla? Notemos que si nosotros dotásemos menos de cuatro pesos, entonces, al final del día cinco, estoy viendo la primera ventana, la que está del lado izquierdo que corresponde del día uno al día cinco. Si nosotros dotamos menos de cuatro pesos, entonces, la línea roja quedaría por abajo de la línea azul indicándonos que no pudimos satisfacer la demanda que estábamos estimando y eso impactaría en el nivel de servicio. Por otra parte, si nosotros dotásemos más de cuatro pesos, digamos cinco, entonces, al final de esta ventana, en el día cinco, la línea roja y la línea azul estarían separadas por un peso, lo cual nos implicaría dinero improductivo y que eso se traduce en un costo que queremos evitar. Y ambas cosas son indeseables. Entonces, de ahí viene esta estrategia. Un segundo ejemplo tiene que ver con el plan de abastecimiento para una ventanilla. Aquí la estrategia está dividida en dos partes. Una para los movimientos que tienen que ver con un camión transportador de valores y otra que tiene que ver con las transferencias internas. Recordemos que una variable de decisión era justo la... O sea, se podía mover efectivo no solo desde una bóveda central hacia los ATMs, sino que también desde la ventanilla hacia los ATMs. ¿Sí? Ok. Entonces, a diferencia de los ATMs, la ventanilla puede tener demanda negativa. Es decir, si la demanda es más uno, significa que la ventanilla tendrá que pagar un peso a los clientes. Pero si la demanda es negativa, por ejemplo, menos uno, quiere decir que los clientes depositan un peso en la ventanilla. En la gráfica tenemos tres ventanas. Primero, analicemos la tercera ventana, que es la más sencilla. Aquí, la demanda acumulada siempre es positiva. Entonces, estamos como en el caso, en el ejemplo anterior que estábamos viendo, es como si fuera un ATM. Y, por tanto, la estrategia, en este caso, consiste en dotar la máxima demanda acumulada con un carrito, que en este caso es 2.5. Ahora, si analicemos la primera ventana, la que va del día 1 al día 6, aquí la demanda acumulada, que es la línea azul, comienza en negativo, es decir, la ventanilla tiene más entradas de efectivo que salidas, luego sube a positivo y después regresa otra vez a negativo. Entonces, aquí estamos mandando 2 pesos al principio, que corresponde con la máxima demanda acumulada. ¿Qué pasaría de nuevo? ¿Qué pasaría si nosotros mandáramos menos de 2 pesos? Pues en el día 3, donde se encima la línea roja con la línea azul, si nosotros mandáramos menos de 3 pesos, entonces de nuevo incurriríamos en un impacto en el servicio, porque no podríamos satisfacer la demanda. En el caso contrario, si nosotros mandáramos más de 2 pesos, entonces la línea roja estaría todavía más arriba y la línea azul y roja estarían todavía más separadas y entonces aquí nos estaría indicando un exceso de efectivo que se convertiría en un costo de dinero improductivo. Otra vez, ambas situaciones son indeseables. Ahora, ¿cómo determinamos cuánto efectivo se puede transferir desde la ventanilla hacia los ATM? Esta es una segunda parte de la estrategia, ¿no? Una primera parte es cuánto llevan los carritos, la segunda parte es cuánto puedo transferir desde mi ventanilla hacia los ATM. Entonces, primero tengamos en cuenta que estas transferencias internas se pueden realizar después de que el efectivo ya se encuentre en la ventanilla, es decir, tiene un tiempo de espera de un día. En este caso, los montos que se pueden transferir son aquellos que al descontarlos del saldo de la ventanilla no generan saldos negativos en el resto del periodo. Es decir, no le quitamos tanto a la ventanilla como para ponerla en un problema de servicio al cliente. En la gráfica vamos a revisar de nuevo la primera ventana. El primer día dotamos con la ETB los 2 pesos que ya habíamos visto antes y también tenemos una demanda negativa de menos 1 peso. Esto nos genera un saldo al final del día de 3 pesos. Los 2 que llevamos con un carrito más el peso que depositaron los clientes nos hace un saldo de 3. ¿Qué pasa si usamos una parte de estos 3 pesos para transferencias internas? Pues va a ocurrir que el día 3 se presente un saldo negativo y no vamos a poder satisfacer la demanda. Lo mismo va a pasar con los días 2 y 3. El día 4 no podemos hacer transferencias internas porque el saldo del día anterior fue 0 y entonces no hay efectivo para transferir hacia los ATMs. Pero al final del día 4 sí tenemos un peso de saldo que se puede transferir a los ATMs el siguiente día. En este sentido a medida que la demanda acumulada va descendiendo el efectivo excedente de la ventanilla se incrementa y esos momentos es cuando o sea en este momento es cuando ese efectivo excedente se puede transferir hacia los ATMs y de esta forma pues por supuesto se tiene un ahorro en cuanto en el sentido de que ya no necesitas que una empresa transportadora de valores te vaya y te dote tus ATMs. Por supuesto estos dos ejemplos que acabamos de ver son ideales en la realidad ni los ATMs ni las ventanillas se dejan nunca en cero y bueno además la demanda acumulada se obtiene con un pronóstico y este pronóstico pues tiene asociado un error entonces aunque el algoritmo sí trabaja por decirlo de alguna forma como si fuera un problema totalmente determinista en realidad atrás de todo esto se agregan ciertos márgenes de seguridad o montos extras que permiten cubrirse de los errores del modelo ahora ¿cómo se determinan estos márgenes? es a través de simulaciones un módulo del que les va a hablar a continuación René Gracias Marco pues justo para esta última parte quisiéramos hablarles de nuestra experiencia poniendo justamente en producción la solución para un grupo de sucursales ¿no? ¿qué resultados tuvimos y qué cosas tuvimos que hacer para lograr esto? la primera es la que mencionaba Marco antes de poder poner en producción la solución en un grupo de sucursales teníamos que de alguna manera desarrollar algo que nos permitiera evaluar el desempeño de la solución sin tener que ponerla en producción es un poco más claro en la parte del pronóstico jugando con periodos de entrenamiento de prueba pero en la parte de la optimización se tuvo que desarrollar este módulo de simulación lo que hacía es que en un periodo de tiempo ya transcurrido valga la redundancia simulaba las transacciones que iban ocurriendo día con día de manera que al final teníamos transacciones simuladas por parte de la simulación y las transacciones que habían ocurrido en realidad con estas dos transacciones se pueden a cada una evaluar con diferentes métricas y comparar esas métricas entonces de esa forma aseguramos que pues estaba estábamos obteniendo algún beneficio con la optimización con la implementación de la solución al final este módulo de simulación se puede usar para otras cosas como bien comentaba Marco existen diferentes parámetros que afectan la manera en que funciona el módulo de optimización y pues calibrarlos no es sencillo solamente hacerlo así por hacerlo sino que requiere de hacer ciertas simulaciones es decir podemos correr varias simulaciones con diferentes configuraciones de parámetros como había mencionado generan sus propias transacciones y a cada una de ellas se les puede evaluar con diferentes métricas y así elegir las que así elegir la configuración parámetros que tuvieran las métricas deseadas este módulo de simulación también funcionaba para algo muy particular que es evaluar el efecto de ciertos cambios en el código es decir si existían algunos si existían algunos cambios que estaban encaminados en mejorar tal vez el modelo de optimización antes de probarlos en un ambiente productivo pues este modelo de simulación nos ayudaba a ver qué tanto beneficio estábamos obteniendo con esos cambios o si se estaba tal vez rompiendo algo por ejemplo una vez que desarrollamos este módulo pues pudimos llevar a producción la solución en una muestra de sucursales con esto ya podíamos evaluar el funcionamiento de la solución pero en las transacciones ya reales las que iban ocurriendo día con día además de poder hacer una comparación del funcionamiento de estas sucursales pertenecientes a la muestra compararlos con el funcionamiento de las que no pertenecían a la muestra y en las que no está implementada nuestra solución para hacer todo este monitoreo de métricas pues tuvimos que desarrollar varias herramientas en donde día con día podemos revisar métricas de error del modelo de sesgo tanto a nivel a nivel red como a nivel de algunos casos específicos de ATMs o sucursales también evaluar los costos o sea un costo integral que se compone del costo de dinero productivo o el costo de transporte el nivel de servicio ver qué nivel de servicio estamos teniendo por ejemplo en los ATMs los que están aislados los que están dentro de las sucursales o las mismas sucursales y si era el caso el uso de la solución de alguna manera evaluar qué tan al pie de la letra se estaban siguiendo las instrucciones dadas por nuestros planes de abastecimiento al final pues luego tuvimos buenos resultados en el sentido que en simulaciones que se hicieron a total del universo de sucursales y que bueno fueron también confirmados estos resultados por el piloto por la muestra en donde efectivamente se puso en producción la solución se tuvo una disminución en el costo integral de 3.5% o sea entre el costo de transporte y el costo improductivo se pudo reducir en 3.5% lo que indica que con la solución pues estábamos manejando las sucursales de la muestra de manera más barata y manteniendo siempre el nivel de servicio al final pues le dedicamos una diapositiva a esto pero es realmente la parte más valiosa de esta experiencia de esta solución que pudimos desarrollar algo que tomara o sea que tiene muchas componentes idealmente cada uno es independiente entonces podrían mejorar de manera independiente es una solución que toma en cuenta todo el contexto de negocio requerido que se llevó en cierto sentido al nivel ideal que deberían tener las soluciones de ciencia de datos que es que tiene un carácter prescriptivo no se quedó solamente en algo simulado sino que efectivamente movía las decisiones que se estaban tomando en el día a día y pues al final fue muy satisfactorio ver que tenía resultados totalmente concretos ya no eran escenarios simulados sino que en el día a día con las transacciones pues se mostraron bastantes beneficios y un muy buen funcionamiento de la solución y bueno pues con esto con esto terminamos muchas gracias por su atención